Pese a que aún se encuentran impactados y temerosos por el doble asesinato registrado la noche del miércoles anterior en un céntrico hotel, empleados de los sectores hotelero y del comercio de artesanías de la zona del centro de Isla Mujeres, confían en que lo ocurrido no sea el principio de una sucesión de hechos violentos por el control del tráfico de drogas en este destino turístico, tal y como sucede en otros puntos del país como Acapulco, Veracruz y Cancún, desde que tuvo lugar la doble ejecución en la que fueron degolladas a Nalí Valente Bautista e Ira Sema Domínguez Castellanos por sus vínculos con grupos ligados a la compra-venta de drogas en Isla Mujeres, entre los comerciantes y en general entre la población de esta pequeña ínsula existe un clima de temor e indignación por lo sucedido, al notar que aunque en menor medida que en otros puntos del país ya han sido alcanzados por el flagelo de la guerra entre cárteles de la droga. Por ello, y al ser precisamente en un hotel del centro de la isla, que es el sector más visitado y a donde llegan los turistas, el lugar donde se consumó el mencionado crimen, encargados y empleados de varios de los comercios del área lamentaron que este hecho delictivo pueda ser un factor que detone en la decadencia del destino. Cabe destacar que entre los comerciantes de los negocios ubicados cerca del centro de hospedaje donde fue cometido el asesinato existe un sentimiento generalizado de temor por considerar que nuevamente pueda presentarse algún hecho violento, como puede ser un enfrentamiento a balazos en el que la población civil inocente pueda quedar en medio del fuego cruzado o la aparición de personas ejecutadas con el sello del narcotráfico.